Billing última calle en a 7 cuerpos del primer lugar Apple Dancer dominando la sexta del sábado 22, 4 quintos los primeros 400 metros Apple Dancer con Venezuela al frente Allá viene la tordilla de hierro de Venezuela La yegua Stillwater corriendo mucho por el centro de la pista para el segundo lugar Billing la hermana completa de Tafino ataca por fuera Desde el tercero cuando están girando la última curva Entran en la recta de las emociones Se tornó interesante la carrera Apple Dancer firme en la punta Insiste Stillwater por el centro Billing por fuera Cayenne por dentro con Sakichima Apple Dancer con Venezuela Está crecida en la delantera Insiste Stillwater por el centro Cayenne por dentro Y la yegua Billing por fuera Pero ahora es cuando más corre La yegua Apple Dancer La hija de Dancing Connection del Grand Derby Ganó Apple Dancer número 1 110 a ganador Segunda Cayenne Tercera Stillwater En el cuarto Billing Quinta y última Sakichima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!